Este encuentro se desprende de un proyecto de investigación que está financiado por Ciencia y Técnica y pretende no reducir, digamos, la discusión y las exposiciones a los miembros del equipo, sino ampliarlas al resto de la universidad y de otras áreas para intercambiar opiniones sobre el mundo rural del sur cordobés, el rol del chacarero, el campesino, los cambios que han ido ocurriendo en los últimos tiempos en el medio rural del sur cordobés. Entonces, digamos que particularmente es un taller donde se pueden intercambiar esas ideas. Hay una exposición y hay un intercambio ida y vuelta con el expositor y todos los demás integrantes de la jornada que estamos haciendo hoy. Particularmente es una jornada que tiene varios años de realización, la venimos realizando, y también tiene como correlato un seminario sobre el mundo rural del sur cordobés, o sea que son varias actividades que confluyen en este momento de donde se intercambian todas esas experiencias. Y en esta situación actual del mundo rural, ¿cuáles son algunos de los aspectos más importantes que aparecen, algunas de las problemáticas más frecuentes? El tema del agronegocio, el tema de lo que se estudia en la universidad como las buenas prácticas agrícolas o de pronto, que implica el uso de los agroquímicos y todo este tipo de cuestiones, tiene que ver con los rindes, o sea la rentabilidad, tiene que ver con el mantenimiento o la expulsión de determinados actores del campo debido a la imposibilidad de seguir manteniendo sus explotaciones. Bueno, hay un cúmulo de situaciones que muestran la diversidad del mundo rural, que ya no es más posible considerarlo como terratenientes o ese tipo de cuestiones, sino que hay una multiplicidad de sujetos que se despliegan en el mundo rural, lo complejizan, enriquecen su estudio, pero también por ahí hace más difícil el abordaje de las mismas problemáticas, los contratistas rurales, los rentistas, por ejemplo.